Animales que parecen tiernos, pero pueden llegar a ser muy letales. Loris perezoso. Por su cara redonda, sus enormes ojos y su pequeño tamaño no pensarías que este tipo de primate es uno de los pocos mamíferos capaces de producir veneno. Y no solo eso, la sustancia que liberan puede pudrir la piel y de un solo mordisco perforar el hueso de su víctima. Por décadas los científicos han estado intrigados sobre la razón por la cual el Loris perezoso cuenta con veneno, el cual es secretado por glándulas en las axilas y se activa al mezclarse con la saliva. Este tipo de primate habita en las selvas del sudeste asiático. Sin duda un animal a simple vista tierno, pero puede llegar a ser mortal para aquel que tenga contacto con su extraño veneno. Si el Loris perezoso te pareció tierno, suscríbete porque mañana te traeré otro bonito video.